Música Encendí una cerilla y de repente, bum, toda la casa estaba con una llama azul. El propano pesa menos, se eleva. Quise escapar, abrir la puerta de la cocina, pero ya no podía porque los dedos los tenía ya así. Me llegó una carta de Madre Teresa diciéndome, veamos si es verdad que el Señor te está llamando a la vida contemplativa. Come and see. Muchísimas veces vi de frente la muerte y pensé que ese era el último momento de mi vida. Pero yo comprendí y me lo dije a mí mismo, acabo de conocer a la mujer de mi vida. Vía muchas mujeres recogidas de la calle con gosanos, con amputaciones porque se las habían comido las ratas, sus pies, sus manos. Tú eres hija mía y como tal compórtate. Desde el momento en que puso su mano sobre mi cabeza y me bendijo, indudablemente sabía que estaba ante mi madre. La madre Teresa siempre buscó poner luz en aquellos sitios donde hay oscuridad. Esa luz que falta, ese amanecer en Calcuta, para la madre Teresa, eso era un motivo de levantarse cada día y de buscar esa luz ahí donde solamente había oscuridad. ¡Suscríbete al canal!